Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano, hoy viernes, día 24 de mayo del año 2024. Bueno, vamos antes de hacer un repaso del mercado, a mirar esto de aquí del Twitter. Tenéis, estáis invitados, os tenéis que registrar aquí, entráis aquí, a este link, a mi masterclass que voy a dar el próximo miércoles. Pues tenéis aquí el horario, miércoles día 29 de mayo, a las 7 y media de la tarde vamos a hablar de bolsa, vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de, es un especial como veis, de acciones del Standard & Poor's 100, SP100, no sé si sabéis que también existe un índice aparte del SP500, SP1500, etcétera, etcétera, llamado SP100. Vamos a repasar las compañías con más fortaleza y también vamos a trastear algún sistema de inversión. Bueno, comentaros también que tenemos nuestro sistema VGA algorítmico Value Investing prácticamente en máximos históricos. Estamos ganando un 26.30% de retorno este año 2024 y tenemos en Backtest el sistema, como veis, desde 1990 acumulando 9.303%, que equivale, como vemos, a un 14.11% de retorno anual desde el año 1990. Voy a hacer más grande para que se vea el 26.30%. Estamos recuperando, si os fijáis, el mes de abril, que tuvimos un mes en negativo, un menos 7.30% y este mes de mayo llevamos un 10.50%, lo que equivale al 26.30%. En enero, si os fijáis, no operamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenéis este sistema de seguimiento dentro del servicio del centro de traders. Bueno, nos vamos ya a los gráficos, que me imagino que es lo que queréis ver. Bueno, arriba de todo está Andalapur, S&P 500, una caída en la sesión de ayer jueves de un 0.70%. Vamos a mirar también al Nasdaq, de momento, fijaros, la pendiente de la media de 100 sesiones es alcista. Vamos a mirar el Nasdaq, el contado, bueno, caída también, fijaros, de un 0.40%, más con un máximo, fijaros. Es una vela, además, con gap alcista, a menos. Vamos a mirar manos fuertes, SPI, tuvimos la entrada y salida, el sistema está afuera, y QQQ SPI es, como sabéis, ETF referenciado al S&P 500 y QQQ ETF referenciado al Nasdaq 100. Fijaros también ese gap y luego bajada. Bien, vamos a volvernos al contado, no tenemos, por lo tanto, entrada en manos fuertes, ni en SPI ni en QQQ, y sí tenemos, si os fijáis, entrada en sistema de sobreventa. Fijaros, en más del 25%, se activa histograma de color azul, flechita verde. Entraríamos en apertura, comprados en la sesión de hoy. El 30.40% de las 503 acciones del SP500 estarían ahora mismo en una situación de sobreventa. ¿Qué es sobreventa? Lo tenéis aquí en la leyenda, R6 de 2, periodos cruzados por debajo del nivel 20. En cuanto a encuesta de sentimiento, ahí, alcista, pasamos de un 40.90% al 47% y sentimiento bajista de un 23.30% al 26.30%. Fijaros, Firangrid, también un indicador, como sabéis, de sentimiento, Firangrid de la CNN, pasa de codicia a neutral, cae a nivel 51. Vamos a mirar la volatilidad. Estábamos, si os acordáis, y venimos comentando prácticamente a diario, que estamos en una volatilidad baja. De hecho, fijaros, ayer en apertura se perdió, y de hecho es nuevo mínimo, fijaros, anual, durante todo este año 2024, no hemos tenido una volatilidad tan baja. De hecho, en apertura se llevó a tocar, si os fijáis, el 11.53, que de hecho, si echamos más atrás, veremos que es un nivel muy bajo. Mirad, aquí tenemos un 11.81, ¿lo veis? O sea, durante todo el año 2023, si os fijáis, no tuvimos un nivel de volatilidad tan bajo como el marcado ayer en apertura, que fue realmente un visto o no visto, porque fijaros, en apertura mínimo, y ya se nos va dentro del bloque que tenemos de color rosado, este gran rectángulo, niveles 12.13. De hecho, cierre de ayer en 12.77. Es cierto que tenemos un repunte en la volatilidad, pero de momento estaría dentro de un nivel aceptable y bajo. Vamos a mirar el momento del mercado, el momento del señor Stan Westen. Comentamos Wall Street, la suma de Nasdaq y Nice, que ya había perdido el nivel de cero, por encima de cero, estábamos ya por debajo. Y tenemos, fijaros, un nuevo mínimo en menos 29.19. Comentaba también que esto no era positivo. Nasdaq, menos 108.56, también por debajo del nivel cero, no es positivo. Y el único que se salva sería el Nice en 79.36. Bien, vamos a mirar máximos y mínimos, que comentábamos ayer que se estaba el tema estropeando, y de hecho no es que se haya estropeado, es que ahora mismo está mal, fijaros. Fijaros, sube la línea roja a 235, nuevos mínimos de 52 semanas, y prácticamente al mismo nivel, 225, la línea verde de nuevos máximos de 52 semanas. Acumulado, prácticamente, ligeramente en tendencia, como vemos, alcista, pero más tirando, como vemos, a neutral. Esto de aquí comentaba que me comenzaba a preocupar y que no estaba bien. De hecho, fijaros en el titular del vídeo de ayer, que ya os puse alerta, estamos o podríamos estar frente a un techo de mercado, que es lo que ha pasado. No es que tenga una bola mágica de cristal, pero entraba dentro de lo probable, porque llevábamos, acordaros que comenté también, seis sesiones prácticamente al mismo nivel. Y de hecho, esto es una trampa de mercado, lo que han hecho. Ahora lo vamos a mirar en las líneas de ascenso y descenso, porque fijaros que abre con capa alza, es nuevo máximo histórico para luego bajar y romper incluso los mínimos de estas 2, 3, 4, 5. No digo 6, porque la sexta estaría por debajo, pero sí hay 5 de las precedentes. Bueno, se estropea, como vemos, la amplitud de mercado. Esto de momento no es bueno. Tenemos que esperar, obviamente, a ver la evolución en la sesión de hoy, las próximas sesiones. Pero hay algo que no me gusta y es que ya tenemos la divergencia. Fijaros, si miramos el precio, hace un nuevo máximo y no así el indicador. Lo veis aquí. El indicador no hace el nuevo máximo. Esto es una divergencia bajista, que es lo que realmente me preocupaba y he venido comentando en estos últimos vídeos. Y si se prolonga esto en el tiempo y además tenemos AD normalizado ya por debajo del nivel 80, pues bueno, bajo mi punto de vista, clarísimo, blanco y en botella. ¿De acuerdo? El nivel ahora mismo a superar son los máximos de ayer. Bien, cae, como vemos, línea de ascenso y descenso en rojo del NICE y cae, además, drásticamente, como vemos, la línea azul del NASDAQ. Esto no es positivo. En cuanto, vamos a mirar cada una de las líneas de ascenso y descenso con su media. Comenzamos con la línea D del NICE. Aquí tenemos la divergencia bajista. Esto puede ser preocupante. Repito, si se prolonga en el tiempo. Y, de momento, por encima de su media de 200 sesiones exponencial. La media de color rojo. El NASDAQ ya claramente por debajo de su media. No es positivo. Amex también por debajo de la media. Y, fijaros, caída también drástica de la línea total. La suma del NICE más el NASDAQ más el Amex. Unas 8.175 empresas. Fijaros cómo cae. Es cierto que, de momento, está por encima de su media de 200 sesiones. Bien, vamos a mirar. Vamos a mirar el conteo. Estamos, como ya sabéis, dentro de un tercer impulso alcista. Arranca aquí. Arranca en la sesión del pasado día 19 de abril. Y el nivel importante, el nivel de mínimos que no ha de perder, son el low. Los 4.953.56 que corresponden al mínimo del día 19. Tuvimos, fijaros, el cruce ha denormalizado la línea negra por encima del NASDAQ. Por encima del nivel 20, correcto. Y la línea azul del NASDAQ también. Cruzó antes, si os fijáis, la línea de color negro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, fijaros, ya cruza por debajo del nivel 80. Situación ya de alerta. El NASDAQ, 75.48. Y, de momento, de momento, pero sí que ya tenemos el giro. Fijaros, el giro a la baja. La línea negra ha denormalizado. Del NICE está, de momento, por encima del nivel 80. Y en 86.45. Pero ya, fijaros, la intención. Si no pasa nada, pues la intención es que se va a ir a buscar el nivel 80. Y veremos si tenemos el cruce por debajo del nivel 80. Que sería, bajo mi punto de vista, la primera ya señal seria de que viene el movimiento correctivo. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo algo que, de momento, a mí no me gusta. Es que está complicando. Lo único que, de momento, se salvaría. Pero sí que es cierto que desde el mínimo hay una buena subida. Sería el VIX. Pero fijaros, los momentos también del mercado, como ya se está estropeando el de Wall Street. Y me preocupa esto de aquí. La bajada drástica, prácticamente, desde los niveles 600. Ya tira hacia abajo la línea verde. Incluso sube la línea de mínimos. Esto de aquí no es bueno. Y, bajo mi punto de vista, lo más preocupante de la amplitud de mercado es este inicio de divergencia bajista. Es preocupante. Porque los movimientos correctivos, en principio, sanos, no vienen precedidos de una divergencia bajista. Y ahora mismo tenemos la formación de divergencia bajista. No estoy diciendo, ni mucho menos, ni quiero meter miedo a nadie, pero os recuerdo que todas las grandes correcciones a mercados bajistas suelen venir precedidas de una divergencia bajista prolongada en el tiempo. Cuanto más grande sea la divergencia, obviamente, luego se lo puede cobrar de forma más profunda el mercado. De forma más profunda significa con caídas más profundas. De acuerdo. Y, nada, controlar esto aquí también, que es importante, el 86.45 en el NICE. Ya sí que es cierto que el NASDAQ ha cruzado por debajo del nivel 80. Y, obviamente, en el momento no tenemos ninguna divergencia bajista en oscilador McLaren. Y, bien, lo vamos a dejar, si os parece bien aquí, nos vamos a mirar la nota importante, el disclaimer, los cinco puntos de bolsa general, que viene a decirnos que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores. Y, acordaros que estamos ya en descuento, lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Venga, ya lo he encontrado. El día 21 arrancamos, si os fijáis, los últimos diez días, quedarían ahora mismo aproximadamente unos cinco días, para que se termine la oferta, oferta de nuestro curso para invertir con éxito. Rebajado es 700, fijaros, 702, 702 euros a 499. Es un ahorro de 100 euros por el curso más 103 euros, que es el valor de un mes de centro de traders. O sea, con esta oferta os vais a ahorrar 203 euros y vais a tener el curso completo, curso completo más un mes de centro de traders. ¿Y qué tengo que hacer? Pues me voy a la tienda de bolsa general, busco el curso y en el cupón pongo curso100. ¿De acuerdo? Y, también, acordaros que tenéis la oferta para nuevos clientes, si contratáis tres meses rebajado, de 267 a 213 euros. Y, bueno, lo vamos a dejar aquí. Si queréis, os pongo hoy la capturita, que hace unos días que nos la ponía. Bueno, pues aquí aparece la captura. La captura que nos viene a decir, que esto de aquí a la izquierda no lo deberíamos de hacer, es una pesadilla. O sea, deberíamos de irnos hacia los números, hacia la estadística, hacer una inversión estadística. Tenemos una estadística, tenemos un plan de trabajo. Gano, me genera confianza, pierdo, me genera disciplina, estoy en el lado correcto. Lado correcto, que no significa que esto sea sencillo de llevar. Normalmente, el enemigo no es el mercado, somos nosotros mismos. Que no estoy diciendo, ni mucho menos, que ganar el mercado, si hacemos todo correctamente, sea sencillo. No digo esto, pero nosotros, como personas, como no somos robots, tenemos la tendencia a complicar todo. Es posible tener una combinación de sistemas de inversión con control del riesgo y fallar nosotros, fallar la mente. El control psicológico, miedo a perder lo ganado y la codicia, quiero ganar mucho, quiero meter el pelotazo en bolsa. Ahí hay un trabajo ya personal. O sea, si ya tenemos los sistemas, la inversión estadística y el control del riesgo y fallamos nosotros, pues hombre, está claro lo que tenéis que hacer, ¿no? Trabajaros a vosotros mismos. ¿Y esto se puede lograr? Sí, se puede lograr mediante trabajo. Lo que no es un trabajo es esto de aquí, la izquierda, la inversión emocional. Entro por sentimientos, emociones, análisis discrecionales en los cuales no sabemos realmente si tenemos ventaja porque no hemos realizado un trabajo previo, un backtest. Entonces, gano, pues ya sabéis lo que os va a pasar, adicción, ludopatía, comportamientos de jugador, pierdo, me frustro, busco la venganza o cosas que no tengo que hacer como Martín Galas, etcétera, etcétera, que me imagino que os suena a la mayoría de vosotros. Entonces, esto es el lado incorrecto, hay que pasarse aquí. Y venga, lo vamos a dejar aquí, vamos a ver si continúa hoy el movimiento correctivo del mercado y vamos a ver, pues obviamente la evolución en la sesión de hoy y próximas sesiones, la evolución de la divergencia bajista que obviamente, pues ahora el mercado ha de superar ese máximo marcado en la sesión de ayer jueves para anularla. Mientras no sea así, pues mucho cuidadín y alerta, ¿de acuerdo? Venga, lo dejamos aquí, que terminéis de pasar un buen viernes, déjame muchos likes, comparte el vídeo si te ha aportado valor y déjame también comentarios. Venga, chao, adiós.